Hola, soy Angie. Hola amigos, hoy les voy a enseñar cómo preparamos en casa el pan francés. Es un desayuno que a los niños les encanta. Las cantidades que usaré son para 12 piezas aproximadamente, pero esto dependerá de lo gruesa de la rebanada del pan también. Las que yo usaré son más bien delgadas, de las comunes, de paquete. Pero luego te enseñaré cómo hacer un pan de caja integral o blanco muy rico y podrás cortar las rebanadas a tu antojo. Lo primero que haremos será cascar los huevos, en este caso tres, y batimos un poco. Al huevo añadiremos poquita sal y una cucharada de azúcar. Además, un chorrito de vainilla. También vamos a agregar una taza de leche de nuestra preferencia. Y vamos a incorporar todo muy bien. Lo siguiente será remojar las rebanadas de pan. Como mis rebanadas son delgadas, no las dejo demasiado tiempo. Solo las sumerjo en la mezcla y una vez bien remojadas, las retiro. Puedes dejarlas un rato en el refrigerador para que estén un poco más manejables. Ahora, en un sartén o comal, pondremos un poco de mantequilla. Ahora, ponemos las rebanadas de pan con cuidado. Podemos agregar un poco de azúcar para que al voltear la rebanada se caramelice un poco y esto agregará sabor. Dejé cada rebanada aproximadamente tres o cuatro minutos, a flama baja, para que se cueza bien la mezcla en el interior del pan. Las volteamos en cuanto estén doradas. Mientras tanto, para acompañar voy a preparar un delicioso. Como sabes, en esta cuarentena debemos salir lo menos posible. Espero que estés a salvo y también tu familia. Bueno, para tener frutas listas para tus licuados, puedes congelarlas. Si quieres saber cómo congele mis frutas, déjame un comentario. Como ves, no use azúcar, ya que el plátano le dará todo su dulzor de manera natural. Me gusta agregar también canela y un chorrito de vainilla para más sabor. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a agregar sabor a este pan francés. Puedes espolvorear azúcar y canela a tus rebanadas. También puedes añadir miel. A nosotros nos gusta añadir queso fresco al pan francés con miel. ¿Ya lo has probado así? Puedes espolvorear el queso o poner una rebanada delgada sobre este. Yo te lo recomiendo, a mí me gusta muchísimo así. Por favor suscríbete y activa la campanita para seguir compartiendo contigo mis recetas, tips de mini huerto urbano y algunos DIY. ¡Suscríbete y activa la campanita!